Música Bienvenidos a la lección número 14 del curso virtual de guitarra. Una de las dificultades que más se presenta en la guitarra es cambiar de un acorde a otro. Por eso quiero proponerles una forma de estudiar estos cambios. La forma de estudiarlos es en grupos de A2. Primero, Mi menor y Mi mayor. Nuevamente, Mi menor, Mi mayor. El siguiente grupo de acordes es Mi mayor, La menor. Mi mayor y La menor. Seguimos con Mi menor, La menor. Mi menor, La menor. Ahora vamos con La menor, Do mayor. Nuevamente, La menor, Do mayor. El siguiente grupo es Mi mayor, La mayor. Mi mayor, La mayor. Seguimos con La mayor y Re mayor. La mayor, La mayor, Re mayor. Ahora vamos con Re menor, Do mayor. Re menor, Do mayor. El siguiente grupo es Sol mayor, Mi menor. Repetimos Sol mayor, Mi menor. Para terminar, Sol mayor, Do mayor. Sol mayor, Do mayor. Al estudiar los acordes, siempre debemos buscar economizar movimiento. Por ejemplo, cuando tocamos de Mi mayor a La menor, empleamos el mismo modelo. Solo debemos bajar todos los dedos una cuerda. No es necesario desarmar todo el modelo, cuando vamos de Mi mayor a La menor, sino que debemos mantener el mismo modelo, sin hacer movimientos innecesarios. No confundamos esto con rigidez. Es conveniente mantener la postura, con el fin de economizar movimiento, pero esto no debe traducirse en tensión. Hablando de economizar el movimiento, también debemos tener en cuenta los dedos en común que hay entre dos acordes. Por ejemplo, de La menor a Do mayor, lo único que debemos hacer es mover el dedo anular. Volvamos, La menor, y cuando cambiamos a Do, solo movemos el dedo anular. Dedos uno y dos permanecen fijos. Estos consejos son muy útiles para estudiar la conexión de los acordes. Sin embargo, hay muchos casos donde no encontramos que hayan dedos en común o que se conserve el mismo modelo. Por ejemplo, dedo mayor a Sol mayor. En este caso, les recomiendo estudiar despacio, procurando que todos los dedos se desplacen hacia su nueva posición. Volvamos a Do mayor. Ahora Sol. Do mayor. Sol mayor. Estamos en Do y cuando vamos a Sol mayor, cada dedo que participa en la conformación del acorde debe ir a buscar su lugar en el nuevo acorde. Al principio es común que algunos dedos se queden atrás y al final se ubiquen, pero debemos trabajar para lograr que los dedos se desplacen simultáneamente. Esperamos que cada lección haya sido de ayuda para ustedes. Si acompañan este proceso de constancia, disciplina y un trabajo consciente, podrán ver frutos. Les agradecemos por ser parte de este proceso de aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.